Solamente mi martillo en primera partida, directo a Noreste, ¿ya? Sí, solo mi martillo en Noreste, encima de la show. Una rápida, en tres, dos... Ay, me silenciaron. Uno. Ahí agarré uno, agarré uno. Matece, 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 matece. Bien, suban, 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 suban. Sí, 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 te pusieran a ti. Pusheen hacia el Noreste un poco. Brauleanme a esos tipos que están en Noreste y pusheen hacia el West. Braulealos a esos y vengan West. Sigan, West, sigan, West, sigan, West, sigan, West. Ahora sí vamos a ir con todo. Oh, ya, avancen, 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 avancen. Avancen, avancen, todos juntos. Noreste en cinco. Noreste en cuatro. Tres, dos, uno. Noreste con lo que puedan, Noreste con lo que puedan. Bórrame eso, bórrame eso. Sigan, 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 sigan. Braulean siempre encima. Practiquen, Braulean siempre encima. Cuidado, cuidado. Ah, es un burro. Sigan, Noreste, sigan, Noreste, sigan, Noreste. Escúchame, segunda y tercera, si quieren, Braulean lo que quieren. Casting es a la nada. La primera guardia se des. Vengan, West, vengan, West, vengan, West, vengan, West, vengan, West, vengan, West. Sigan conmigo, West, sigan conmigo, West, sigan conmigo, West. Mando uno que se quede encima de la H.O., no lo vayan a martear, ¿eh? Vengan, West, vengan, West, vengan, West. Vamos a ir West Deep encima de la colina, ¿ya? Avancen, 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 avancen. West con todo ahora en tres. Dos, uno. Hacia el Northwest. Uy. Hacia el Northwest, hacia el Northwest, hacia el Northwest, hacia el Northwest, hacia el Northwest. Me estopeó justo un burro justo. Cuidado, cuidado, ¿volperon ahí? No, 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 no. Sí, Androfe, sí, Androfe, sí, Androfe. Mando una parte de la H.O., no lo vayan a tumbar, ¿eh? Se cae eso rápido. Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Lo estoy puyando, lo estoy puyando nomás. Al West tiene que hacer un buen golpe, ¿eh? Bien, Al West. Ok, 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 ok. Avanzo, 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 avanzo. Sigan conmigo las coronas. Estamos bien South West encima de la colina. Están al sur, ¿no? Me arropaditos. Sí, están al sur, sí, bien. Ok, ok, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Tire demo, tire demo, tire demo, no tengo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tengo juradores, tengo juradores, tengo juradores. No, no miro nunca, no miro nunca, no miro nunca. Tire también juradores. Pásenlo de a poco. Reseteo, 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 reseteo. Reseteo por el este, escúchame, holdea. No tengo nada. Estoy silenciado, estoy silenciado. Tiro runa adelante. Tierra. En cinco, en cinco tengo todo, en cinco tengo todo. Ya, tengo otra vez todo. Cuidado con Jesús. Sí, escúchame, parte uno solamente, Noreste era con todo. En tres, dos, uno. Noreste era en mi martillo. Bórrame su parte uno. Tiene juro, escúchame. Bien defendido, bien defendido. Con lo que tengan. Traque, traque, traque. Tengo todo, tengo demo, tengo demo. Tengo demo, tengo demo. Un, debajo de la colina, debajo de la colina, debajo de la colina, debajo de la colina. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bajen a Celeste, sigan, sigan, sigan. Esa es una de bien F.T. Ok, ok, dejo otra araña, dejo otra araña, sur, dejo otra araña, sur. Bajen al este, bajen peado al este, bajen peado al este. Vamos para el H.O. Rojito que está en construcción. Vengan este, vengan este. Y sordiar a Redemon. Sigan Soutis, sigan Soutis. Al H.O. Rojito, al H.O. Rojito. Yo tengo todo otra vez. Sigan, sigan, sigan. Yo tengo todo, yo tengo todo. Y un engage rapid encima de la H.O. ya, porque creo que hay burros ahí martillándolo. Nah, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Este con todo, ahora en 3, 2, 1. Ahí, 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 agarra uno, agarra uno, agarra uno, agarra uno. Bien, 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 bien. Tiene un baje de... Bien bonito, este vez. Mátenlo, mátenlo, maten a Sir Charro, Sir Charro. Mátenlo, 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 mátenlo. Se trachó. Eh, párense encima del H.O. Rojito. Nadie se ha embotellado, solo comida, dije. Acá no dan caray, acá no dan puta, Sorceres vino. Sorceres, esto ha hecho un huevón. Venga por el norte encima de la colina. Venga por el norte encima de la colina. Encima, 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 encima. Ya no nos van a pelear. Venga a norte, venga a norte, venga a norte. Máten a todos los que puedan, ahora sí. No, la mayoría se fueron, ya. Esca demasiado, nada más. Puedo capear el 30 y demasiado. Venga a sur, venga a sur. Venga, 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 venga. Creo que llegamos a claspear una rápida, a ver. Agarra los, David, agarra los, agarra los, agarra los. El hués, del hués. Sí, 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 la colina, la colina. La colina, la colina. La llevo muy lejos creo. Ya estoy acá. La tienen más arriba. Cura cura cura. Vino mal. Guurno molde, culo cura. Chicos... No... Cúrenlo y suban, suban. Cúrenle, suban... Suban, suban. Suban pegado, wey. Suban pegado, wey. Suban pegado.